Muy buenas a todos, aquí Kairos se está emitiendo desde Siberia Otro capítulo más De Tomb Raider Si, tiramos Seguimos hasta la pista de Jacob Uy, no he leído hasta esto ruso Pues vale ¿Y esto? Parecen señalar algo por aquí cerca Hijos de monedas Relevados Relevados no, revelados, coña Bueno, a lo mejor volvemos Alguna vez que otra Un chiquito, vale, ya está Sí Voy hacia la entrada de la mina En lo alto de las instalaciones ¿Nos encontramos allí? Voy de camino Nuestro amigo Jacob no sé de qué P cogea No sé si nos la vale al final o yo qué sé Porque él está en contra de que cualquier persona entre en la fuente divina Camaradas Camaradas, este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad Nuestro equipo de minería Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles Algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento Es evidente que saben algo sobre estos restos Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor A ver, no sé si ya son psicopatías mías Pero el actor de doblaje que ha interpretado el papel este del ruso Lo ha hecho rematadamente bien, ¿eh? Vale Porque lo ha hecho de tal punto que la R Normalmente el cliché de los rusos es que la R la arrastra mucho, ¿no? Rasqui Pero en este caso No sé, da la sensación como que si es un ruso de verdad Vámonos, vámonos, vámonos A ver por aquí Tira, tira, tira Y si sigo por ahí, ¿qué hay? Un día va a haber un cadáver aquí y no me vas a llevar un susto Que no veas ¿Puedo llevarme una máscara antigas? Molaría ¿Se olvida algo por aquí? No, padre Pues ya está No sé, los saltos que pega la colega ¡Gilipo! Ah, pues no Se ha dicho que era gilipollas, pero Porque pensaba que no podría Que la había liado ya A ver No sé, ya la he liado ya, pero ¿cómo? Ah, bueno, no, no, no Tiene por qué, no tiene por qué Sube, sube ¿Puedes rodearla? No, no puede Salta o algo ¡Haz algo! Ya está Que cuando he visto la escuela he dicho ¡Mierda! La acabo de liar Ya está Es la tontería de la rampa, ¿eh? La tontería de la rampa Otra vez Prueba dos ¡Acción! Ahí Ya está Es Una nota grabación El primer día en Siberia y pasa Dos años en Afganistán Otro en Indonesia Y nada Pero salimos un día aquí Al hielo Y pan Mató a alguien Vi como se le ponían los ojos vidriosos al hombre Mientras me pedía algo No era en ruso No tengo ni idea Esperé con él mientras le observaba En un momento estaba aquí Y el siguiente Nada Solo carne Vomité en la nieve Se mezcló con la sangre del hombre ¡Ah, qué asco! Pero ahora no es más que carne Solo carne Y yo estoy vivo Constantine sigue diciéndonos que estamos aquí por una razón especial Nos dice que estamos haciendo el trabajo de Dios Empiezo a verlo claro Me encanta el título Es un psicópata Si es este tipo tiene algo que Este tipo de gente que controla la Trinidad Así no luce el pelo Oh, más piezas La tumba No sé si hacerlas Nah No se me pille muy de paz Muy de camino Monotox En toda la calva Ya está Uy, no Me ha visto uno Ya está Más saquearle Más saqueo Más fiesta Más todo Aquí hay una cosa más Bueno Sí Hay una cosita que igual me interesa Suelta la botella Suelta la botella Que no me va a hacer No me va a hacer falta Uy, pensaba que dan productos Reactivos Digo, no me jodas A ver por aquí que hay Parte de la caja esta Que no viene muy bien A ver que hay Abierta Y Pieza de arco compuesto Dos de cuatro No quiero pulsar el botón todavía Le tengo miedo Y Abierta Más dos flechas Vale Hasta aquí ya Hay que forzar Vale Yo me alejo A ver si quedaría Ahí Me he actualizado A ver Me da a mi que estoy metiéndome en una tumba No quiero Madre mía Estos son antiguos ¿Qué encontraron aquí abajo? A ver si el puzzle no compli Cocado No sé No, no sé Venga Venga Vamos a hacerlo ¿Cómo volveremos? Ni idea Ya se nos ocurrirá A lo mejor tiene cosa muy Agua 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 Radiación Mejor dicho Yo no me zambulliría aquí Sinceramente Oh, brillar algo ahí No es una trampa ¿No? Que mal rollo Me está dando todo esto Clicamos y Hay hijos de supervivencia Los hijos de supervivencia Enterrados Contienen un surtido de recursos Claro Y por aquí Bueno porque se asegura La coleta En plan de Uy No me voy a despeinar Que es malo Ok Vale Vale Puedo Puedo fabricar O sea ¿Puedo quemarlo con esto? A ver Juego Es un trickshot Uy, sí Pasemos Miedo me da que se caiga encima De vapor el ara Qué miedo Uy, uy, uy Es que me voy a cojonar En el último segundo Aquí hay que Jugársela Venga Hasta luego Vale Estupendo Maravitupendo Te ha quedado agarrado Algo así Una bonita entrada Sí, cojonuda A ver por aquí Joder Joder con las vagonetas Eh La que han liado Estoy dando vueltas Como un gilio O me lo parece a mí A ver Bajamos No Algo me dice Que no tenemos Que bajar más Así que subamos Que la liamos Hop Entonces aquí ¿Qué hay que hacer? Exactamente Esto Hola A picar Este sitio Está un poco Bugueado ahí Las cosas como son Pero bueno Esto ¿Qué tenemos que Volver a quemar esto? ¿Podemos quemar Los tablones así De esa manera tan rápida? ¿O qué Narices? A ver Bajamos por aquí Y por aquí Aunque tampoco No hemos probado Por aquí Es que es por aquí Es que Es que Es que Bien 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 A ver No tengo que ir Tan motivado ¡Bajas! Gilipollas Aquí hay algo más A parte de piezas Por aquí Nada Vale Y por aquí A ver ¿Qué hay? Esta petaca Perteneció A un soldado Del ejército rojo No reconozco La insignia Pues vale Examinamos Para encontrar Información oculta Que está rota Va Paso Sois unos Sois unos cachondos De verdad Entonces Lo que ahora tengo que hacer es Craftear Perdón Coge una botella Craftearla Y pasarla por aquí arriba Así se hace Ah pues sí Bueno Si se hace Vamos a dejarlo Que nos vamos a tirar Abajo todo esto A ver No me deja ver nada Así que Me la juego Uy Uy Al borde Al borde Mina roja No quería hacer la mina Pero bueno Da igual Vale Aquí no hay nada Alguien estaba Escondiendo herramientas Ya no podemos Esperar más A nuestros hermanos Fuera de la mina Para comenzar La resistencia Los soviéticos Han encontrado Algo que desean Más que el mineral Venenoso Se trata De la historia De nuestros ancestros Cuyas tumbas Han profanado Es la última Injusticia Al principio Creímos Que los guardianes Emergerían Y castigarían A los que nos Atormentaban Pero ahora veo Que tenemos que ser El instrumento De la venganza De Dios Reunimos fuerzas Almacenamos picos Y hachas En escondites Pronto Aquellos Entre nosotros Que aún estén bien Se alzarán Y enterrarán Aquí a nuestros Opresores Antes de que destruyan Nuestro pasado Y nuestro presente Vale Oh, otra mochila Esa mochila hay Que te ha guardado Secretos revelados Vale Una hoguera Vale Vale, un punto de habilidad Que me puedo dar Igual no es el mejor momento Para descansar Por lo que veo Los enematos Sigilosos son mucho más rápidos Y acaban con enemigos A base de fuerza bruta Pulsa F Para matar a los enemigos Cercanos y desprevenidos Me interesa De armas Puedo mejorar El fusil de asalto A ver Que podemos hacer Con el fusil de asalto Este Cadencia de tiro Y daño Mayor daño Y en pistola Nada Ya está Vámonos Uy, la vagoneta Que había ahí cerca Vale, no Es lo que acaba de pasar Vale Voy teniendo idea De lo que está pasando Es decir Ahora mismo Tenemos que cortar El flujo de agua Para después O sea, para después Quemar el Ese sitio ¿No? Y a ver que hay después Dentro Flipa Debió de estar Reuniendo suministros Durante bastante tiempo No veas Vale, por ahí nada Por aquí arriba Vamos a ver Vamos a investigar Por aquí Vamos a ver el diario Cuando casi se había terminado El uranio Temí que concluyera nuestra operación Pero al ir a sellar el pozo Intervino el destino Encontramos una sala Medio destruida Por un derrumbamiento Pero sin duda Creada por el hombre Los artefactos En su interior Tenían casi mil años Y se encontraban intactos Desde que se sellara la tumba Redoblamos nuestros esfuerzos En vez de a la minería Ahora los trabajadores Se dedican a buscar Y recoger los artefactos Los nativos del valle Quebrada su resistencia Ahora se quejan De esta nueva tarea Como si no quisieran Que se vieran las reliquias Habrá que tomar medidas Antes de que las miradas oscuras Se conviertan En algo más Que majo Vale Eran griegos Flipa A ver ¿Y aquí qué hay? Nada Vale ¿Y aquí arriba? Tenemos que ir esperando Todo por si acaso Antes de liarla No, no saqué la pipa Me ha pasado fuerte ¿No? Como si caiga esto Me va a pegar un salto Que no veas Vale Entonces ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Ah, vale Ya sé Creo A ver Si salto por aquí Salto por aquí No, no tengo ángulo Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que hay Tal Tras esta Tras este sedito de nada Vale ¿Y ahora qué? Uy, qué susto me he dado Le creí que se haya caído A ver Una forma de bloquear el agua Espérate Vamos a mirar por abajo Que no hemos mirado Aunque me parece que por aquí venimos ¿No? Sí Por aquí venimos El problema es el puñetero agua Que está ahí Cayendo De manera constante Y no No están A ver No, bueno No va tan mal Como pensaba A ver Entonces ya Más o menos Después de 30 carriletes He probado una cosa Es decir Voy a tirar por aquí Tiras Y se engancha con eso Entonces Hop ¿Se acuerdan que antes Hemos estado tirando de un Intentando tirar de un palo Que no tenemos que haber tirado? Pues mira De aquí Enganchamos Lo hacemos así Y ahora Con mucha suerte No la liamos Porque ya la vamos a liar Aquí Se ha torcido el tobillo Pobre Y... A ver Con esto Vale Bajamos a por aquí Un poco de fuego Por acá A ver Un poco de fuego Pero por donde Ah bueno Por aquí Enfrente O sea Está siempre como hacer así Y... Vale Pues ya está Y ahora Saltamos Vale Me ponen muy nervioso Salto de esta tía En serio Hacemos una reliquia De estas Y todo esto Para... Para... Ya veréis Ya veréis Ya veréis Me da bien la nariz Que va a ser No hay menos Ah Más monedas Bueno monedas No está del todo mal Aquí hay más de dos monedas A mí no me jodas Aquí hay más de dos monedas No me jodas Las otras estaban malas ¿O qué? Ojos brillantes Un instinto de experiencia mejorado Hace que tus trampas... Que las trampas cercanas Brillen automáticamente Más 10.000 créditos ganados Pues vale Parece que lo arrastraron fuera Abrimos esto Está todo tan dañado Entre la excavación de aficionados Y los derrumbes Pero esto tiene que estar relacionado Con el profeta Este pozo ya debía existir La primera vez que llegaron hasta aquí También debería llevar Hacia el exterior Pues nada Jacob Espéranos un poquito Porque hemos estado Tonteando con... Con la tumbita Que la iba a liar ya Picasso Y ahora Suelta Y salta Vale ¿Veo luz exterior? No Bueno Casi Así Y ti Vamos Pero si estamos atrás del mismo sitio El sitio de antes Hemos vuelto al mismo puto sitio ¿Cómo volvemos a casa? Esto lo había roto antes Esto lo había roto antes A ver A lo mejor podemos saltar aquí A ver ¿Podemos? No ¿En qué momento Me cogí Me vine aquí ¿En qué momento? Esto está aquí Es que hemos abierto Ah Pero podemos subir Vale Venga Hasta luego Yo pensaba No se podía subir Con la tirolina Y todo eso Pero bueno Ya hemos hecho una tumba Perfecto Otra tumba Así que no veníamos mal Y fíjate que al principio He dicho No voy a hacer ninguna tumba más Pues toma Por hablar Ve Las cosas como son los puzles Son sencillotes Si los pillas Eso sí Son bastante sencillos Pica Pica Y chulo Ya Yo me confongo Vamos a ir al exterior A ver Si Ya me salimos Y esto Abrimos Tenía Algo Vale Pues en fin chicos Vamos fijando por aquí Tras Encontrar La La salida Y haber abierto una tumba Y todo eso Lo que Por donde he entrado De aquí Porque estoy encerrado Ahora sigo estando encerrado Como he entrado aquí Bueno ya averiguaremos Espero que os haya gustado Like, favorito Si así Y recordad que en la descripción Tenéis para votar Por vuestro favorito El domingo de streaming Así que nada Hasta luego Vale Ya en cuanto a la salida